Hola mis queridos hermanos, soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Y bueno, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Minnesota. Y tengo aquí en la vía telefónica a mi hermanita Ana. ¿Cómo está hermanita Ana? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno mi hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Sí, mi nombre es Ana Ruiz. Bueno, tengo dos nombres, Ana Lupe Ruiz. Soy de Jalisco. Y vengo de una familia muy grande, de 14 hermanos. Conmigo 15. 15. ¿Y cuál sería usted? ¿La de en medio, la de principio o la última? Yo soy la número 5 de las primeras. De las primeras. Ah, muy bien hermanita Ana. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Ana antes de encontrarse con el Señor y cómo es que fue ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, pues mire, yo crecí en esta familia muy grande, como les decía, y muy pobre. Pues mis papás, pues eran del campo y no había mucho de qué vivir. Así que había bastante carencias de, pues de todo lo material y también de emocional. O tiempo para nosotros, pues no había mucho tiempo. Mis padres eran muy, muy ocupados. Mi papá, como todo campesino, amaba el campo y los animales. Así que le dejó toda, toda la responsabilidad de nosotros a mi mamá. Cuando yo vine al mundo, me imagino, pues soy la número 5. Entonces yo pienso que ya estaba la casa con mucho estrés, con muchos problemas económicos. Y yo tengo un sentimiento como de rechazo. Como que yo no era bienvenida o para mi llegada ya éramos, ya éramos bastantes. Pues así fui creciendo en mucha falta de cariño. Sobre todo, pues mi papá muy ausente y mi mamá pues no podía darnos cariño. Siempre estaba bajo mucho estrés, mucha presión. Y pues ella era bastante, padecía como bastante ansiedad. Ella solucionaba los problemas con nosotros. Cuando ella se sentía muy, muy cansada, lo solucionaba con golpes y gritos. Y siempre andaba, pues así, muy, muy ansiosa. Entonces yo, pues de ahí, los primeros años no me acuerdo mucho. Solamente recuerdo, pues mucha hambre y frío y pues la ropa muy, muy pobre. No cubría, no sé, cubría uno bien o los zapatos todos rotos y todo eso como que, como que no recuerdo. O sea, no recuerdo una niñez bonita. Ni mucho calor, ni de hogar, ni nada. No sé, había como un solo cuarto para todos. Todos nos criamos como en el patio, decíamos nosotros en el corral y nos criamos, pues, tristemente así como animalitos. Como entre el lodo, la tierra y todo. Ah, pues por ahí como quiera no había como tanta, tanta cosa mala. Porque pues era como criarse en ese mundo, ¿no? Pero ya, pues cuando yo cumplí los seis años y ya empecé a conocer afuera, el mundo fuera de la casa, este, entonces yo me llevé con la sorpresa de que, pues porque a mí me llevaron a un colegio de monjas. Este, nunca fui feliz en ese colegio porque nos humillaban mucho y ahí yo pues empecé a ver la realidad que existe una vida diferente a la que yo estaba viviendo, como familias con más afecto, los padres más tiempo para, para crearlos y los traen más arregladitos. Y pues con más dignidad, los niños, mis compañeros. Pero pues mucho, mucha humillación, mucho desprecio. Yo desde mi casa ya venía como mendigando mucho amor, como, como, como les digo, como yo sentía como que ya cuando yo llegué ya no era deseada o bienvenida. Entonces yo siempre como, como en la niñez me la recuerdo como haciendo cosas o haciendo cosas extras para llamar la atención de, de mis papás. Y igual acá en la escuela, este, yo trataba y buscaba, bendigaba mucho el cariño de, de las compañeras. Y pues nada, las, las niñas eran muy crueles y más de las niñas porque con niños pues no, no era tanto de, de jugar con hombrecitos. Pero las niñas eran muy crueles y me decían que, que yo les daba asco porque estaba muy sucia y, y porque tenía piojos y que las iba a contaminar y, y pues así fui creciendo en esa niñez. Niñez, muy, muy sola. Yo me sentía muy sola, muy vacía y, y siempre estaba como, muy triste, mucha tristeza y empecé, pienso que empecé a padecer como de los nervios, de la ansiedad. No me, no me, no me podía dormir en las noches, tenía muchas pesadillas, me daba miedo estar sola, quería, bueno de hecho siempre dormíamos en montón porque era muy poquito, de tanta pobreza pues, una cama para un montón y todo. Pero aún así en las noches, aunque estuviera bien, bien acompañada, yo sentía bastante, bastante crisis como de, de pánico. Y pues yo le decía a mi, a mi mamá que tenía miedo y ella pues imposible que me pudiera, pues dormir con ella o escuchar porque ella siempre pasaba muy ocupada. Y, y pues así fui creciendo con, con una, con una autoestima muy baja también y, este, llego a la edad de, pues ya, que salí de la escuela y, y pues tuve muy, muy triste niñez, pues ya que vino la, la adolescencia. Cuando yo, cuando yo salgo de la escuela, este, pues mis papás como si fuera poco el que, el que hacer, este, pusieron un negocio ahí en la casa misma y mi papá pues algo machista como, pues que las mujeres no teníamos que seguir estudiando porque íbamos a, nada más nos íbamos a, pues a casar y a tener hijos y que, y que pues no, que no, no teníamos que estudiar, así que, ah, para eso compró, ah, era una tortillería para que nosotros nos entretuviéramos y no fuéramos a la escuela o no fuéramos a trabajar a otros lugares donde nos fueran a, pues por ahí a molestar o acosar o no sé, era muy, muy machista, muy celoso. Entonces, pues así fue mi adolescencia también, este, mucho trabajo y niños más, hermanitos más naciendo, naciendo, naciendo y, y pues yo empezaba a tener como, como mucho coraje, bueno, con los dos, con mis padres, en vez de, pues como que nunca había ganado su cariño o su atención y empezaba a sentir como resentimiento con mi papá porque, porque embarazaba tanto a mi mamá, porque era tan machista, porque no tenía compasión de ella, porque ella siempre así bien, bien trabajada y, y con su pancita o con el niñito, o sea, siempre ella no descansó y sentía coraje con él porque no era, no era un hombre que la cuidara, que, o que nos cuidara a nosotros, sentía mucho coraje porque, pues a él, aunque teníamos negocio, siempre seguía yendo hacia el campo, nomás nos dejaba, nosotros, mucho trabajo en casa, después de terminar con, con la, la, el trabajo del negocio, él se iba al campo y yo empecé a sentir como, como que yo no valía nada o nosotros, todos los hermanos míos y mi mamá, este, valíamos, valían más las vacas que nosotros y empecé a guardar así como, como mucho, mucho dolor y me empecé a sentir como esa herida del abandono por parte de papá, como yo, como anhelaba mucho, mucho, que él se sentara conmigo, me hablara, me, me dijera que soy importante, me dijera que, pues que, que me quiere, o, pero eso era como muy imposible, porque él no, no sabía enseñarlo ni con palabras, ni con hechos, este, que le importáramos, y, y, pues, mucha, mucha confusión también emocional, porque también a mi mamá le tenía a veces como enojo, de tanto que, que me hacía trabajar y, y, este, y que era muy dura, muy, muy estricta o muy corajuda, y, y, y que nunca yo quedaba bien con ella, por más que me hubiera trabaje y trabaje, todo el día, desde las cinco de la mañana hasta, hasta la noche, ella nunca decía, hija, gracias, cómo me ayudas, pues, pues, yo creo, pues, porque ella tampoco sabía expresarlo, el amor, pero, pero, pues, así fui creciendo confundida con resentimiento para los dos, y, y, pues, solo mi mente se empezó a, se empezó a, a meter en mi cabeza que, que yo iba a ser feliz cuando saliera del hogar, que iba a formar un matrimonio bonito, y que yo iba a ser, pues, como, mi historia de matrimonio iba a ser como un cuento, y que no se iba a parecer nada este matrimonio, porque mis padres no se amaban, ellos se habían casado sin amor, nunca se decían cosas bonitas, al contrario, ellos discutían bastante, estaban muy en desacuerdo, como, como educarnos, como crearnos, mi mamá, le daba por pegarnos, y a él, como que no le gustaban los golpes, pero, pero psicológicamente, emocionalmente, pues, sí que nos, nos golpeaba, o sea, porque no, no le importábamos, había mucha indiferencia por parte de él, por lo menos mi mamá, que estuviera siempre cansada y estresada, por lo menos siempre estaba ahí, siempre estaba presente, y, pues, había mucho estrés en la casa, había muchos problemas para poder alimentarnos, la escasez de comida, la falta de platos, de sillas para sentarnos, la, bueno, la escasez de todo, había un estrés muy, muy fuerte, así que, pues, yo, nomás empecé, no conocíamos de Dios, o sea, aunque somos católicos, pero, nada más católicos, así, por, por tradición, o sea, no, 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 no practicábamos, no, no había tiempo de rezar un rosario, no había tiempo de leer la Biblia, por costumbre, nomás íbamos a misa, pero no, no entendíamos la misa, aunque yo hubiera estado en la escuela católica, yo no siento que, que era una buena escuela, porque no, ni siquiera, ni siquiera las monjas eran, eran parejas, o sea, o no hicieron nada con la, con las injusticias que, que se vivían ahí, por, porque uno era pobre, y, 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 no, ellos no nos, las monjas nunca nos defendieron, digo, nos defendieron, porque ahí estudiamos mis hermanas y yo, nosotras, nos teníamos que juntar entre nosotras, para, para, para la hora del recreo, por, solas, porque todo el mundo nos veían como, marginadas, o no sé, lo que sí, y, bueno, este, pues, no tenía bonita formación de, de la fe, aunque fuéramos católicos, ni en la escuela, ni en la casa, y, 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 pues, yo nomás, este, soñaba y soñaba en matrimonio bonito, cuando empecé a, a, pues, a vestirme como, para salir, como, señorita, si, arreglar mi pelo, arreglarme un poco, mi papá empezó a sentir mucho, mucho celo, era bastante, bastante, celosísimo, ahí sí, este, no era agresivo él, pero ahí sí sacó, sacaba lo, lo agresivo, él, me, siento que me maldijo, un, una vez, de, de tan enojado que se ponía, porque yo me arreglaba, y me dijo, que ella andaba como, como las perritas, cuando se alborotan, y que iban a andar todos los, animalitos, los perritos detrás de mí, y, a mí me dolió mucho esa expresión, eso, eso que me dijo, me marcó mucho, como que, sentí que yo no valía nada, me comparó con, pues, con un animal, con una perrita, pues, entonces, este, pues, de todo modo, yo seguía con la ilusión de buscar un novio, no tenía suerte, era muy, muy, muy acomplejada, era muy, muy delgada, estaba yo como en desnutrición, entonces, pues, en ese pueblo donde yo me crié, pues, yo creo que, bueno, yo creo que en muchos pueblos, los hombres son muy carnales, entonces, yo era una de las niñas que ningún muchacho, ningún niño se fijaba en mí, porque estaba muy, muy desnutrida, y siempre los niños se fijan en mujeres ya desarrolladas, ya formadas, y pues, empecé otra vez a sentirme como, como muy triste, porque yo no, no, ningún, ningún muchacho se, se fijaba en mí, y, pues, aún así, seguía con la ilusión, y ya, pues, a los 14 años, sí, hubo un joven muy, muy noble, muy puro, muy, muy lindo, que, que me habló para novia, y empezamos a, a noviar escondidas, porque teníamos que escondernos de mi papá, porque era, se enojaba mucho, y de ahí empezó él, mi papá a ser, ahora sí, que agresivo físicamente, a, a pegarnos, y nos encontraba hablando con algún muchacho, así que teníamos que hacerlo muy, muy a las escondidas, y ya, pues, ese noviazgo no, pues, no dura mucho, un par de años, porque este joven comenzó a tomar bastante, y yo, pues, hasta eso no sabía nada de problemas con alcohol, gracias a Dios en mi familia, pues, mi papá no, nunca ha tomado, entonces, ya terminé ese noviazgo, porque no estaba yo, contenta con, con su vicio que estaba agarrando, y ya, este, pero sí, fue muy bonito, él, fue, creo que, para ese tiempo, creo que fue la única persona, que me demostró que yo valía, que era importante, y, y me respetaba, y, y me quería bien, o sea, me quería mucho, y, y, yo también lo quería él, bastante, no, no sabía cuánto, hasta que, cuando terminamos, se vino para Estados Unidos, y, y yo, pues, empecé a, a sentir que, que lo quise mucho, y lo extrañaba, y, entonces, yo quise esperarlo, para que, cuando él regresara de Estados Unidos, nos casáramos, ese era el plan, pero, entonces, apareció, mi segundo novio, que, que era un muchacho, pues, de mi misma edad también, pero, pero, muy despierto, muy diferente a mi primer novio, este muchacho era, estaba muy, muy contaminado, estaba, ya con una vida, muy, pues, muy desordenada, con su, su mundo bien, diferente al mío, yo, para esas alturas, era muy, muy, muy pura, muy inocente, mi primer novio, no me había, más que dado mi primer beso, pero, con mucha, con mucha pureza, y todo, pero, este novio, segundo, vino con muchas impurezas, él era, muy respetuoso, él, nunca me, nunca me demostró que me quería, nunca me, nunca me decía, ni, ni con palabras, ni con hechos, que yo fuera importante para él, aún así, yo, pues, como a mí, nadie me preparó, para esas cosas, yo, yo no supe, yo no supe, este, defenderme de esa situación, o, 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 las, pues, la situación se me fue de las manos, porque, pues, a mí, en mi casa, nunca me dijeron, ni hablaron de la pureza, ni de que yo valía, ni que mi cuerpo, es el templo del espíritu, nada, 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 solo que, si mi mamá, en sus palabras, a su manera, me dijo, que si yo llegaba a tener relaciones, antes del matrimonio, que, no se iban a casar conmigo, que yo, ya no iba a valer para, ya no iba a servir para nada, y que ya nadie me iba a querer, entonces, lo más tenía yo en mente ese temor, de que, no, no tuviera yo la intimidad con el novio, y, y lo demás, se me, se me, no podía, no, no tenía control, él era muy, muy, este, muy necio, muy, pues, ya más, muy, muy vivido, pues, muy paseado, muy, y, y, pues, así llegamos, aún así, llegamos a, al matrimonio, él nunca, duramos también como casi tres años de novios, pero, en esos tres años, nunca, nunca, me dijo que me amaba, que, que yo le importaba, que íbamos a casarnos, para nada, todo, yo nomás, como que empecé a ponerle presión a él, y le decía, ya tenemos tiempo de novio, ya no me está gustando esta situación, a, este, nos casamos, o nos dejamos, y, y a él, por presión, de que yo, ya no, ya no quería seguir con el noviazgo así, este, él, si, si se quiso casar conmigo, pero, pues, yo creo, sin amor, no, no sé cuál fue su intención, a, el día de, del matrimonio, este, él, se me ha portado muy, muy mal en el matrimonio, estaba, como asustado, como enojado, como, como nervioso, pero, negativamente, o sea, ningún, ningún romance, para nada, en la boda, todos mis sueños, para mi boda, era, estaban mis sueños arruinados, estaba, estaba horrible mi boda, yo estuve, en el estar llorando, y, y decía, Dios mío, en dónde me estoy metiendo, qué es esto, o sea, ah, porque ya, para la misa, ya había, varias cosas, que no me estaban gustando de él, de cómo se estaba comportando, y, pues, no, digamos, en el, en la fiesta, y, pues, ya se llegó la hora de, de la, de la intimidad, de la luna de miel, para eso yo, aunque el noviazgo ya estaba, ya no era tan, ya no, ya no, ya no era tan pura, pero tampoco habíamos tenido la intimidad, entonces, para eso yo tenía ilusiones, como, como que de una noche especial, y algo, algo muy bonito, y, y él estaba así, con su cara, y su actitud bien fea, y le dije yo, ¿qué está pasando? No sé, yo no entiendo, explícame, este, ¿qué tienes? ¿por qué estás así? Y él me dijo, no venimos aquí, a este lugar a hablar, dice, a lo que venimos, entonces, pues, me usó, yo, hasta después, con los años, en mi ignorancia, me di cuenta que me violó, porque en ese tiempo yo no sabía que, que eso era violación, y tampoco sabía cómo era la, la vida íntima, entonces, hasta después, con terapias, y todo, me fui dando cuenta que fui violada en la noche de mi, de mi goda, así que ese matrimonio empezó, muy, muy mal, este, yo muchas veces le he preguntado a Dios, este, Dios, dime dónde me perdí, dónde me solté tu mano, porque, no, yo no sabía, jamás no, no entendía, pero, hace poco, este, Dios me reveló, que, ese, ese día, esa noche, con, en la luna de miel, fue cuando yo me, me solté de la mano de Dios, porque, pues, comencé a sentir sentimientos muy, muy encontrados, sentía, mucha decepción de lo que era el matrimonio, mucha decepción, y, y mucho sentimiento, y muchos deseos de, solo estar llorando, y, y él me rechazaba mucho, después, como dijo mi mamá, después que consiguen lo que quieren, ya no te, ya no te van a querer, y, pues, mi mamá tenía razón, entonces, era como que, mucho rechazo, y mucho desprecio, y, y, pues, si yo ya traía muchas heridas de mi niñez, por el, por el, por el rechazo, o el desprecio de, de, la escuela, o de mis propios, este, padres, y, y, entonces, este, aquí en el matrimonio empecé a, a llenarme de más, más heridas, y, aún así, yo, pues, seguía buscando mucho a él, lo buscaba, como, como extrañando el noviazgo, como, pues, aunque no fue romántico, pero, por lo menos, había caricias, había besos, había abrazos, pensaba yo que ese era el amor, y él no, él, él se negaba, y se negaba a ser amable conmigo, si vamos a, a salir, él quería ir, por su cuenta, no quería ir acompañándome, me, me dejaba en la casa, y yo no sabía estar sola, por haberme creado con tantos hermanitos, yo no sabía estar sola, él no le importaba, yo tenía mucho miedo a la soledad, yo, 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 yo lloraba de soledad, y a él, aunque me viera llorando, no le importaba, se iba con sus amigos, pienso yo que él siguió su vida de soltero, con novias y todo, entonces, yo empecé a, pues, a sufrir mucho, y a pedirle a Dios, pues, lo que conocía de Dios hasta ese tiempo, este, a, que me diera un hijo, porque yo no me quería sentir así de sola, y, este, y, pues, tardaron unos meses, no, no llegaba el hijo, porque también él me había contaminado de esas infecciones transmitidas sexualmente, y yo, yo, este, pues, lloraba bastante, por, por, que, pues, él ya no me quería, y Dios no me mandaba el hijo, y yo ya no tenía mi familia, y, y mi familia se quedó en otro pueblito, que nomás está como brincar un río, pero igual, pues, yo, los visitaba mucho y todo, pero, yo, como, me sentía muy sola. Y, ya de ahí, este, llega, llega el primer embarazo, y ya tenía apenas como, apenas saliendo del embarazo, y empezó mi, lo más duro del matrimonio, este, yo me puse muy, muy mal de los, de las náuseas, estaba muy débil, muy desnutrida, y, y yo me ponía, que no, no podía ni comer, bien débil, a él no le importaba, él nunca estaba conmigo, cuando yo tenía mis náuseas, nunca me quería acompañar al, al baño allá, había que salir del baño, al patio, y, y yo, pues, siempre con esos nervios, sentía mucho miedo y solita afuera, y que me fuera a desmayar, de hecho, sí, me daban como mareos, como casi desmayos, y a él no, nunca le importó, nunca me acompañó en el proceso, en el, en el tiempo de, del embarazo. Hasta los cinco meses, no más me acompañó, porque, también él venía de una familia muy difícil, de mucho machismo, su papá le dijo que se viniera a Estados Unidos para, que pudiera conseguir dinero para el parto, y que me dejara a mí, que me dejara a mí, que se viniera. Y él, pues, como muy obediente a su papá, y como no le importaba que, que yo le suplicaba que no me dejara, que no me dejara así embarazada, que yo sentía que, que me iba a morir en el parto, porque me sentía muy débil, y, y él, yo le lloraba, le suplicaba, y a él no le importó, nunca le importó que yo le llorara, y se vino a Estados Unidos, y ahí, pues, fue otra herida muy, muy profunda, de abandono, mucho, caí como en una depresión, mucho llorar, no podía dormir, me sentía muy, pues, como que el mundo se me había caído encima, como que mi vida ya no tenía sentido, ah, dejé de ir a la iglesia, a misa, porque se me hacía muy triste ir sola a misa con mi pancita, ah, me daba vergüenza que la gente me viera así, abandonada, sin marido, y dejé de ir a misa también, pues, entonces, ya después nací mi niña, fue una niña, pero para esto, en el parto, este, se complicó muchísimo el parto, se había venido a Estados Unidos para juntar dinero para, para eso, pero al final nomás había mandado 400 dólares para, para el parto, y yo nomás alcancé para, para una clínica, ah, el parto era muy difícil, era para cesárea, y ahí no, no había quirófano, entonces, mi hija y yo estábamos al borde de la muerte, y ya, yo creo que también sentía mi depresión, porque nos, después de los cinco meses que él se vino para acá, yo ya no le, no me, como que, me olvidé de mí, ni me olvidé de mi niña, entonces, como que mi niña sentía todo eso, entonces, cuando ella iba a nacer, ella traía unas vueltas del cordón en el cuello, del cordón umbilical, entonces, era un parto muy doloroso, muy complicado, y ya estaba ahí entre la vida y la muerte, teniendo a mi hija sola, sin, sin su padre, y ahí ya, cuando salí de la técnica, los doctores me dijeron que fue un milagro muy grande de Dios, que a cual santo le recé, o que si tengo mucha fe en Dios, porque, porque ese, ese parto, dice que según, según ellos, nos íbamos a, nos habíamos, nos íbamos a, nos hayamos muertos las dos, pues, entonces, este, pues sí, ese, en ese parto yo sí le pedí a Dios y le suplicaba y le decía, Dios mío, dame la oportunidad de, de dar a luz, aunque a mí me lleves, yo, no, 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 no importa, no, no le importa a nadie, este, pero déjame, déjame darle la vida a ella y llévame a mí si quiere, pues Dios me escuchó y, y pues salí de ahí de, de la clínica, pero, pues ni aún así empecé a buscarle a Dios, porque estaba muy herida, estaba muy lastimada, yo no, no sabía que existía un Dios que, que me iba a llenar todos los vacíos, que me iba a amar, que me iba a dar el amor que nadie me había dado, pero, con tantas heridas, pues, me enfoqué más en el resentimiento, porque él me abandonó así, porque no estuvo conmigo en el parto y fue como depresión postparto también, entonces, no, no tuve, no tuve, tampoco nunca tuve a nadie que me hablara de, de un Dios, mi familia, pues, no está formada, no, no tienen una formación, entonces, pues así, así fue pasando el tiempo, él vino a conocer la niña y la niña apenas tenía seis meses, y cuando él vino, nomás era como visita de doctor, y se iba a dar la vuelta para Estados Unidos, y, y, pues, me, me sentía muy, me sentía muy mal, entonces, empecé a planear seguirlo, y dije, yo voy detrás de él, aunque no sea bienvenida, aunque no me inviten, que no me lleve, y él se regresa, y yo consigo una visa de turista, y pido ayuda para que me ayuden a pasar a mi nena, y llegamos casi, casi de sorpresa, él estaba muy enojado porque me vine sin su permiso, sin su consentimiento, y me dejó en el aeropuerto toda una noche esperando con mi nena en los brazos, y yo lloraba y volteaba para todos lados, con miedo que la migra me agarrara y me regresara, y, y, pues, con mi infierno también aquí en Estados Unidos, cuando yo llegué aquí fue de veras, este, donde, donde el matrimonio se, pues, se acabó de, 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 era un matrimonio muy infeliz, pero aquí fue de, donde fue lo peor, yo llego aquí, y, y él como que tenía una vida de soltero, como que no, no le importábamos, y nos tenía encerradas, y no conocíamos a nadie, él no se hacía cargo de nosotros, así, así me embaracé una segunda vez, sin, sin estar en un lugar donde yo me sintiera cómoda, o yo me sintiera, pues, nada de acompañada, sentía mucha soledad, yo, mi niña, y mi embarazo, yo nada más quería, a llorar, estar llorando, y todo el tiempo, y, 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 y no, no amaba a mi bebé, yo, yo decía, para qué me embarazó este señor, por qué, si no nos quiere, por qué me embarazó, y yo empecé a, a sentir, como, pues, en mi ignorancia, 20, y, yo tenía 22 años, pues, yo pensaba que, que no, que los hijos no se quieren todos por igual, pensaba que, nomás al que planeaste, a ese lo ibas a amar, y al que, al que no planeabas, pues, ese no, 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 no podías amarlo, porque como que no, no estaba en tus planes, pero no, no, no era así, yo no sabía, entonces, pues, no, el niño también sentía, sentía el rechazo de, mío, y, luego también empezó a, empezó el, el papá de mis niños a, a tener mucho rechazo por nosotros, estaba dudando de, de la paternidad, nomás por el mero machismo, porque, yo, yo sí llegué bien de México, pero él, sentía como que, que dudaba, y, y, nunca me lo decía, pero así, sentía como que, no, no se sentía que fuera su hijo, y, hasta que nació, nació el bebé, y se, parece mucho a mí, pero bastante a mí, y como la hija, la primera se parece mucho a él, él esperaba que se pareciera también al niño, y, ya de que no se parecía, este, empezó a estresarlo mucho, y yo amarlo mucho, porque sentía mucho pesar por mi niño, y, y así estuvimos, nada más seis meses aquí, y me regresé para México con mis niños, porque yo me sentía muy sola, y, no, no podía, con el encierro, y con la depresión, y agarré a mis dos niños, y me regresé para México, y así estuvimos siete años con la, con mi visa, este, y llegaba a México, y tardaba un año, y no me sentía cómoda sola con mis niños en México, y él casi no me mandaba dinero, y ya me regresaba yo para acá, y acá en Estados Unidos, aguantaba otro año, y no era feliz, no me sentía bien, y me sentía mal, y me agarraba, me iba para México, y para ese entonces, yo creo que estaba sufriendo una depresión muy fuerte, y, y yo me sentía, me sentía muy deprimida, y yo me sentía, yo me sentía como muerta en vida, o sea, yo no, no podía sentir, yo no podía, o ya después llegó el punto de que yo ya no podía llorar, cuando todos los primeros años de matrimonio, los tres, cuatro años, era puro llorar, 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 después era, no podía llorar, pero por nada, por nada, por nada, así que, críe a mis hijos, este, muerta en vida, yo los crie, y no sé ni cómo le hice, pero, pero los crie sola, los anduve cuidando sola, así, en una de esas que, que estábamos aquí, de este lado, en Estados Unidos, este salgo embarazada de mi tercer hijo, pero yo no sabía, y me fui para México, ya llegando a México, me entero de que iba embarazada, él, cuando le hablo y le aviso, él me dice que, que no, que no, que no tenía ganas de un hijo más, que por qué no lo aborto, me dijo, y ya, pues, mi mente ya había pasado esa locura, porque, pues, para mí era muy duro, este, crear un hijo más, este, yo, con esa vida que traía de vuelta a México, y en esta, vuelta para allá y para acá, entonces, cuando él, pero, cuando él me dijo que lo abortara, y como yo había pensado en eso, y dije, no, pues, qué, qué tontos los dos, o sea, y quién va a defender al bebé, o sea, dije, estúpidos los dos, dije yo, perdón, y entonces ya dije, no, voy a tener a mi hijo, que no me pase como mi segundo hijo, que, que no lo aceptaba en el embarazo, y que el niño nació con mucho coraje, muy resentido, y no quiero un, un hijo así, otra vez, con, con resentimiento, y, y ya, me regreso acá a Estados Unidos, para tener a mi bebé, y, y, pues, pasó algo muy fuerte, que, y que, este, que me cuesta mucho contarlo, pero, es bien importante, cuando yo, esta vez, esta última vez, yo pasé, con muchos trabajos, este, migración, me deportó, me quitó mi visa, y me estresé mucho con el niño en el vientre, y yo venía muy mal, o sea, yo venía muy mal, psicológicamente, y llegué, para eso yo tenía ya cinco años, cuatro años en un trabajo, y llegué yo a ese trabajo, queriendo mi trabajo para atrás, y me dijeron que no, que por el embarazo ya no me iban a dar el trabajo, y, y yo sufrí un abuso sexual, en, una violación sexual, en ese día, en, en ese tiempo, rogándoles a, a mis patrones de, que querían el trabajo para atrás. Ah, ya de ahí, este, es muy duro, de ahí es muy duro lo que tengo que contar, ah, porque para eso, antes de que el señor me violara, ah, en ese trabajo nos habían tratado muy mal, a las meseras, este, el, el manager del, la, del negocio, son dos hermanos, el manager, era el que trabajaba el negocio, y él nos trataba muy mal, porque había mucho acoso sexual, y las jóvenes, pues sí caían en su acoso, pero yo como, pues era casada, y todavía yo decía, mi matrimonio no es bueno, mi matrimonio no funciona, pero, todavía yo decía que, que tenía que respetar el, el, mi matrimonio, y el, y teníamos el sacramento también, entonces, este, yo nunca había caído en esos acosos, pero había mucho maltrato psicológico, por tanto que yo me resistía, y no, no quería caer en ese juego de, de ensuciar así, de ensuciarme así, entonces este manager, me humillaba mucho, me maltrataba, me decía, verbalmente, que yo no valía nada, que por qué, que por qué me ponía así de, de orgullosa, que, ni las otras meseras, que estaban jóvenes, yo era muy ignorante, he sido muy ignorante, yo no sabía que todo será delito, y pues estamos hablando de, de hace 25 años, así que, de más de 25, así que, todo eso no se oía, de que, todo eso es malo, y yo así vivía en ese trabajo, mucho, mucho maltrato psicológico, así que, el día que me violó el hermano, el dueño del negocio, no te voy a decir, hermano, que me violó, me forzó, porque todo fue psicológicamente, yo ya estaba con una autoestima muy, muy baja, yo traía mucho estrés, de la entrada al país, y la presión del embarazo, la presión de problemas en la familia, y presiones de todos lados, muchas deudas, y muchas deudas por la pasada, del coyote y todo, entonces, no tuvo que hacer mucho el, el nombre, solamente me llevó a un cuarto, así embarazada, yo pensaba que íbamos a ir a su oficina, pensaba que me iba a dar lo que yo necesitaba, que era mi trabajo, y, no, estando allí en ese cuarto, cuando abrió la puerta del cuarto, yo solamente recuerdo, que miré un cuarto asqueroso, donde andaban los tapionores, y apestoso y todo, rancio, así, a grasa, de la mugre del restaurante, y cuando yo, nomás recuerdo que, ahí en ese cuarto, este, pues yo nomás se me venía a mi mente, como si son unos, perdón, pero si son unos salvajes, si son unos animales, este, como acosan, como abusan de las personas, qué me va a pasar a mí si me resisto, y aparte yo decía, ahí tengo que proteger mi bebé, porque si yo, este, no acepto esto, me va, me va a maltratar, me va a golpear, me va a matar, no sé, entré en pánico, así que a él no le costó ningún trabajo, este, y pasó lo que, él quiso que pasara, y salimos de ahí, de ese cuarto, y, pues ahí mi mundo se, volteó patas para arriba, y yo, yo salí de ahí, no sé, cómo me sentía, me sentía, me sentía, asqueada, me sentía sucia, me sentía, yo nunca había, engañado a mi esposo, para nada, yo, hasta cierto punto, pensaba, que no era tan malo, porque también, mi esposo, cuando, la relación era pésima, cuando yo no tenía deseos, de tener intimidad, él nada más, me decía, pues, pues, me obligaba, me forzaba, ahora sí, pues, que me violaba, entonces, yo no, no creía que era tan, en ese momento, que estaba yo adentro, con el Señor, no, no sabía que iba a ser, tan malo para mí, para mí, autoestima, para, mi dignidad, de mujer, de madre, de hija de Dios, pero, pues, en ese rato, no sabía, que era, una hija de, mi amada por Dios, entonces, salgo de ahí, y empecé a sentirme, mucha depresión, mucha depresión, sentía, que era indigna, de ser madre, de mis hijos, era indigna, de ser esposa, era indigna, de mis 14 hermanos, era indigna, de mis padres, que me dieron una educación, pues, por lo menos, nos inculcaron, pues, valores, ¿verdad?, y, muy buenos valores, y este, y me empecé a sentir, como, como una basura, pues, como que, yo no era nada, y no, no valía nada, ah, de ahí, pues, ya no regresé, al, al trabajo, pues, pasó lo del embarazo, que, hasta que nació mi, mi bebé, era un niño también, entonces, yo, pues, como no estaba bien de la cabeza, yo digo que ya no, no quedé bien, a veces he dicho que quedé poseída, pero ahorita, yo entiendo que es contaminada, o sea, un hombre muy, muy sucio, muy sucio, un hombre, como, como un animalito, o sea, feo físicamente, feo mentalmente, feo espiritualmente, o sea, un, una cosa, de dar náusea, entonces, me contaminó, bastante, mi, mi espíritu, y, toda yo estaba como, pues, una cosa tremenda, y, y ya pues que nace mi, mi hijo, yo empecé a sentir, pues, como yo, ya no estaba, razonando bien, ah, me dijeron en la clínica, que necesitaba, psicólogo, atenderme psicológicamente, que yo me, pues, pues sí, me sentía muy, una depresión muy fuerte, pero, bueno, pues no hice caso en eso, este, más bien, regresé al trabajo, porque tenía mucha presión, también, de las deudas, regresé al trabajo, y este señor, me empezó a acosar, acosar, y acosar, y, y yo pues como, como ya no estaba, ya no estaba, ya no estaba razonando, yo bien, yo dije, pues si ya no valgo nada, o sea, pues ya no valgo, para qué, me hago la, la importante, o, entonces yo, cedí, a uno de sus acosos, y, y pues era, muy duro para mí, este, estar con la persona, que más asco, me va a ver en la vida, y, y no entendía ni por qué, lo hacía, un par de veces, nada más, pero, él me corre del trabajo, como ya, ahora sí, como que ahora sí, una patada, ya no te necesito, y, yo salgo de ahí, muy, muy, muy lastimada, muy mal, entonces, empiezo a, abrir mi negocio, propio, porque, era lo que yo sentía, como, como ese deseo, de triunfar, de tener éxito, de venganza, de, de, de mostrarle, no sé, algo horrible, unas, unas cosas horribles, que me movían, no le hice caso a mi bebé, mi bebé, yo, ya no, le pude dar, de, de comer, yo, de, como se dice, ya no lo pude amamantar, porque, empecé a trabajar bien duro, bien duro, este, abrir mi negocio, y, 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 pues, ahí, todo mi, mi familia empezó a, sufrir mucho, mis hijos, que para eso, ya, ya sufren bastante, con unos padres, con esa relación, un, un papá que, que no se hacía muy, la misma historia de mi papá, no se hacía, no se hacía presente, era un hombre, muy en su mundo, ah, sí trabajaba, pero los más tiempos le gustaba, estar descansando, no era, nada, nada, no traía él, tampoco traía un buen ejemplo, de, de un buen padre, entonces, ah, los niños empezaron a sufrir bastante, una vida muy triste, mis tres hijos, ellos, ah, pues, me, me, me da mucho, mucho dolor, ver, su niñez, como, en mis momentos más duros, yo, le pido a Dios, si se pudiera regresar el tiempo, si se pudiera regresar el tiempo, y darles a ellos, pues, una vida digna, y, todo lo que, los hijos se merecen un hogar sano, un hogar con amor, pero, pues, eso ya no, ya no es posible, total, pues, yo, con los negocios, los descuide muchísimo, a los tres, y, y así, fue pasando el tiempo, empecé a agarrar mucho, mucho, mucho estrés en los negocios, muchísimo, muchísimo, era ansiedad, era, no me estaba quieta, este, no paraba, no podía dormir en las noches, y de ahí, este, cuando empecé, porque, primero fue un negocio, después otro, y cuando empecé a tener problemas económicos, y ese señor regresó a mi negocio, a volverme a acosar, y yo cometí la locura, la locura de, de volver a caer con él, para, para venderme, para agarrar dinero, y cubrir mis gastos de negocio, ya que yo iba al frente, yo era la que llevaba la rienda, del negocio, entonces yo tenía, toda la presión, y ya para ese tiempo, el papá de mis hijos, también me ayudaba, los dos trabajamos juntos, pero él, él como que no se hacía mucho, responsable de, de las finanzas, y yo con tanta presión, este, caí otra vez, en la relación, con ese hombre, y, en duda un tiempo, este, solo cuando había mucha necesidad, como los inviernos, que no sale para los gastos, y, y era muy, era muy difícil, era muy difícil, tener que, tener una relación sexual, con, con una persona tan, tan, tan desagradable, tan, no sé, antes, antes, escogía palabras, muy fuertes, no, no se, no se va, no entran aquí, pues, pero bueno, entonces, este, pues con odio, y todo, este, lo hacía, me vendía, para sacar mi, mi negocio adelante, pero, un buen día, yo estaba, empecé a tener, muchos cargos de conciencia, misa, ay, adiós, para nada, no íbamos a misa, los domingos era cuando más trabajábamos, de Dios no nos acordamos, desde que llegamos a este país, nada de misas, nada de, menos rezar, menos, no, nada, 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 y, yo empecé a sentir mucho cargo de conciencia, y sentía que no estaba bien lo que estaba haciendo, y a mí se me ocurrió contarle a mi marido, que, que yo estaba teniendo relaciones con alguien por dinero, y él no, no me creyó, él no me cree, porque, yo siempre le, bendigué amor a él, y le decía, tú nunca me, tú nunca me dices que me amas, tú no me amas, y él pensó, como esta siempre anda jodijo de con eso, que no la quiero, están inventando esa cosa, para, para darme celos, entonces, él se quedó bien callado, como frisado, cuando yo le confesé, pero este hombre, pues, sí le entró como la espinita, y este hombre me, me mandó seguir, y yo seguía viendo a ese señor para, para sacar dinero, prostituyéndome para, para ganar dinero, como, como a mi esposo no le había importado, dije, pues, pues yo creo que no le importó, y, y, y ya pues, cuando él descubre, mi esposo me, me golpea muy fuerte, cuando le entregan los resultados, fotos, o no sé qué tomaron, este, era un día, a las tres de la mañana, él, en ese tiempo trabajábamos, en restaurante de noche, y, viene del trabajo, y me levanta, de mi cama, del cabello, bien violento, bien agresivo, en, todos los, 17 años de matrimonio, él, nunca me había puesto, una mano encima, todo el abuso, era sexual, o era, psicológico, o indiferencia, todo el abuso era, nunca fue físico, y ese día, me, me traía del pelo, y, me sacó de mi cama, y yo, yo, ropa interior, nunca dormía con ropa interior, ese día, como que me dio esta flojera, ponerme la pijama, y yo, estaba en ropa interior, y así, me iba a sacar, afuera, a la calle, bajo cero, en un diciembre, cerca del 12 de diciembre, y yo, le suplicaba, y le pedía que me diera, permiso, chance, de vestirme, y él, no, así te vas a ir a la calle, donde tú perteneces, y unas palabrotas, y estábamos en un segundo piso, él me aventaba, por las escaleras, para, para matarme, para tirarme la escalera, yo me agarraba, de los barrotes, de la escalera, y yo suplicaba a Dios, que, que me sal, que me ayudara, que, que me salvara, y, y pues no, este, digamos, al, al final de las escaleras, él lo hizo eso, para que mis hijos, no, no escucharan, eran dos pisos, los que bajamos, forcejeando, llegamos al final, al basement, y ahí, me golpeó, hasta que se cansó, me golpeaba, me insultaba, y me, me quería subir a, ahí en el basement, estaba el garage, ahí me quería subir a, al carro, sin ropa, para llevarme, sin zapatos, para llevarme a aventar, a la calle, donde están las prostitutas, porque era el lugar, donde yo pertenecía, y yo, como podía, este, buscando ropa, ahí estaba la lavadora, en el basement, y a Jalole, yo, quería sacar ropa, de la secadora, y él me jalaba, y, como pudimos, yo me puse, una, ropa bien delgada, bien sencilla, sin abrigar, sin nada, me echó al carro, y me subió, íbamos por la carretera, a una velocidad tremenda, Dios nos cuidó, nos, no había muchos carros, pero era una velocidad, para matarnos, o sea, para habernos muerto, en ese rato, pero, pues no, Dios nos cuidó, y, y de ahí, pues ya, yo, ya cuando, se calmó poquito, yo empecé a hablar, él también me quería llevar, con esa persona, para entregarme a él, y ya le empecé a explicar, digo, mira, esa persona, es, es fea, es horrible, no tiene sentimientos, no tiene corazón, te, te metes en un problema, y ya lo convencí, se calmó tantito, y ya nos fuimos de ahí, del área, pero, de ahí para acá, fue un infierno, fue un año, fue un año que viví, violencia muy, muy fuerte, él, se acordaba de eso, y, no golpeaba, pero se ponía, como, como un loco, y, decía que, lo quería matar a él, y que, quería que yo le ayudara a matarlo, y, decía cosas así, pues bien, bien, mentalmente, bien, fuera de, de sí, fuera de control, y, un año aguantamos, y ya de ahí, este, pues, él nunca se quería ir, de la casa, le decía, vete, si, si nunca me vas a perdonar, este, vete de aquí, déjame, yo, a ver si, recupero, pues, la dignidad de esta familia, que está destruida, y, y yo solita voy a tratar de echar, de sacarlos adelante, me decían, no, la que te tienes que ir a la calle, eres tú, y sin ellos, tú ya no eres digna de tus hijos, y, pues, yo por eso, todo ese año aguanté, pero ya después, al final, él siempre se buscó una mujer, y se fue de nosotros, y, y, pues, ya, este, ahí sí, yo, para salvar mi matrimonio, yo comencé a buscar de Dios, yo fui a la iglesia, y les dije, esto está pasando, había un sacerdote muy lindo, nos, nos dio consejos, nos mandó a, a un retiro de pareja, así, y, ese hombre estaba cegado, embrutecido, ese hombre, diciendo que, yo era la, peor de las mujeres, que, 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 le fallé, que, pues, para un hombre muy machista, pues, eso fue, un golpe muy duro, y, algo imperdonable, pues, no pudimos salvar la relación, ni, ni, y con la, la ayuda de la iglesia, ni nada, aún así, yo no, no me agarré mucho de Dios, porque estaba más enfocada, en cómo iba a mantener los hijos, porque al irse él, no, no había ayuda económica, no había nada, y empezó a viajar mucho él, y nos, nos abandonó, o sea, prácticamente nos abandonó, aquí en Minnesota, y él tenía familiares en Chicago, y se iba a visitarlos, y, y mis hijos empezaron a caer en depresión, todos teníamos depresión, yo, mis hijos, y, y este fue muy duro, pero, los consejos que me dieron en la iglesia, yo no los, yo no los podía seguir, porque no tenía tiempo de, de, de hacer caso, yo andaba, trabajaba mucho, y con esa depresión, también me enfermaba, no podía, no podía dormir, no podía comer, entonces, este, pues hubo un punto de que, en vez de escuchar los consejos de, de Dios, que me hablaba por medio del sacerdote, este, empecé a salir, a rehacer mi vida, para, pues, para escaparme del, del estrés que estaba viviendo, para escaparme de la realidad, porque no, no podía yo sola con el paquete, y empecé a salir, y empecé a salir con, con un hombre, y, ahí, entonces, yo me, me empiezo a, pues, a destampar mucho, como, como agarrar, como, como ese consuelo, como, como ese sentirme amada, el amor que, que yo no, no había recibido, y andaba buscando, por donde quiera, hasta debajo de las piedras, entonces, yo me sentía amada, con el novio, y, y me fui, me fui metiendo en eso, como, apego, o adicción, yo no podía estar, sin pareja, yo, me sentía, muy sola, muy mal, y en vez de enfocarme, en sacar a mis hijos adelante, andaba ahí, perdí, perdí, cayendo cada vez, más bajo, más, más, y más bajo, porque, si un novio, no me hacía feliz, lo cambiaba, y lo cambiaba, y lo cambiaba, estuve, como la mujer samaritana, con, con cinco hombres, cinco novios, uno tras otro, cada año, un novio, y mis hijos, creciendo en la adolescencia, y muy afectados, muy afectados, de verme a mí así, de que no tenían, papá, no tenían mamá, porque aunque estuviera yo, no estaba presente, yo estaba, en mi mundo, y hasta que, me encontré, con la horma de mis zapatos, o, o, pues no sé, como se diga, pero, con el hombre que, me paró, me paró, de todo ese, de su orden, que traía de vida, y ahí, era el, el único de los cinco, que prometía, a formar una familia, y, y rehacer mi vida, y también, también el, muy, muy contaminado, muy, muy contaminado, para él, nada más era, lo único que importaba, era el sexo, y, y no había, amor, no había, para él era, pues era lujuria, pues ahora entiendo, que era pura lujuria, y, pues también la mía, ¿no? O sea, los dos nos encontramos, igual, y nos entendimos, y pensábamos, que éramos la pareja, perfecta, y ahí, este, pues luego, luego, como ya estábamos grandes, yo tenía ya, para eso tenía 43, mis hijos ya, ya no vivían conmigo los grandes, ya no me quedaba el, el bebé, de cinco, de diez años, a ese bebé, el que, tercer hijo que tuve, este, cuando nos divorciamos, tenía cinco, sí que ese bebé, lo tuve cinco años, creciendo entre, noviazgo, y, y buscando el príncipe azul, y, y ahorita, pues, es el más afectado, creo yo, entonces, pues me lo llevé a ese matrimonio, porque nosotros ya, ya no vivían conmigo, y, ese matrimonio fue, peor que primero, o sea, horrible, 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 como ya estábamos grandes, les decía, yo, quería tener un hijo, para, para saber que se siente, ser una buena madre, para, para reparar todo el daño, de que, a mis hijos les hice falta, de que a mis hijos no les dé amor, que a mis hijos, todo lo que no les dé a mis hijos, yo quería un hijo, un niño, para darle todo lo que no les dé a los otros, y si, este, me embarazo, y, y fue muy, muy difícil, fue un, una relación muy, también muy abusiva, este señor era, pues, como que, también traía mucha contaminación, como que había abierto, muchas puertas también, él, creía algo así como en, que, la gente que cura, los curanderos, y, yo, bendito sea Dios de toda mi historia, este, no tenía nada que ver con eso, y él sí, era creyente en esas cosas, y pues, muy, la relación muy dolorosa, o sea, él, yo lloraba mucho, empecé a sentir muchísimas culpas, con mis hijos, y extrañarlos mucho, y él, me prohibía, que yo los llevara a mi casa, y fue una relación, bastante complicada, y así, nació el bebé, mi cuarto hijo, yo creo que aquí, fue donde me encontré a Jesús, en la orilla del pozo porque él me llevó a jesús este señor me lleva a jesús con esta con este abuso psicológico muy severo haciéndome pagar toda mi vida de pecado y todos mis errores porque cuando esta relación empezó a hacer el infierno que era la primera relación ayuda no no iba a soportar no soportaba llamadas y desean pedir ayudas psicológicas empecé a buscar en la iglesia otra vez ayuda y pues en la iglesia si esta vez si me hablaron más fuerte y me dijeron independientemente de que se salve se logre esta relación no estábamos casados por la poder civil pero yo por mi niño yo no quería que mi hijo sufriera este un divorcio del bebé y independientemente dicen ahí en la iglesia dice tú necesitas encontrarte con el señor jesús necesitas encontrarte porque tú así ya no puedes seguir tú estás enferma ya estaba muy enferma este física y mental y espiritual muy muy enferma enferma y esta persona que nos atendió en la iglesia dice mira cuando te encuentras cuando tengas un encuentro con el señor dice hasta tus enfermedades físicas van a desaparecer y ya me daba instrucciones y ya me dijo vas a escuchar el evangelio todos los días vas a ir a misa todos los domingos y si pudieras todos los días vas a buscar un retiro para ver si tienes un encuentro con el señor y yo empecé a hacerle caso esta vez y hacerle caso y ya me dijo y me hacía como terapias pero espirituales dice quiero que me digas qué tipo de música escuchas no más como para estudiar mi caso no como estudiarme como estaba yo y ya le dije y me acuerdo que ese día íbamos los dos segundo esposo y yo y él dijo a ella le gusta mucho escuchar música muy muy despechadas como la hija de nadie y así y dijo bueno pues es que así está tu corazón dice vamos a ver ahorita te voy a poner esta canción canción pues del mundo dice pero me vas a decir no la cantes esta vez porque me gustaba cantar no la cantes solamente escúchala y dime qué te dice la canción y para ver desde dónde trae las heridas de dónde desde cuándo y la canción la escuchaba y yo estaba llora y llora y llora y nunca me había hecho llorar esa canción yo yo la cantaba mucho la canción pero la cantaba por mi hija que cuando ella estaba en mi vientre su padre nos deja y yo sé que mi hija era la hija de nadie pero yo no sabía que que yo me sentía la hija de nadie yo me sentía la hija de nadie con un padre este de sangre que nunca estaba presente que el amor del padre lo anduve buscando con un esposo y ahí en esa canción descubrí todo todo me dolía me dolía y este ya de ahí pues ya empezamos a trabajar con eso donde venía mí porque dice la persona que me estaba ayudando dice tú no tienes heridas solamente de este señor que te está haciendo la vida de cuadritos o del papá de tus hijos que te abandonaba y te dejó sacarlos adelante dice no te dejó sola dice no dice tú traes heridas mucho más atrás y dice desde el vientre de tu madre fuiste golpeada dice así se nota tu expresión tu vida tú tú como eres como este desde el vientre de tu madre ya ya te golpearon dice y dice y no me creas se indaga tu pregunta con tus padres y ya preguntando a mi mamá dice sí dice cuando yo estaba embarazada de ti dice yo me puse muy enojada dice y muy corajuda pues impotente mi madre con tanto trabajo con tanto el niño y sola dice y un día tu papá se enojó de verme tan corajuda dice yo les andaba pegando a tus hermanos y él se enojó mucho se alteró dice me agarró puros golpes en el estómago dice el coraje porque andaba yo brava con los niños y así era su relación de ellos de mucha de mucha violencia pues entre ellos y entre ellos y pues mi mamá con nosotros también muy agresiva entonces este pues ya de ahí empezó mi proceso con esta iglesia y empecé a buscar el retiro nada más teníamos dos años tenía dos añitos mi bebé cuando yo me fui al retiro me encontré con nuestro señor jesucristo en un retiro me dejó ver una como una una imagen una imagen en mi mente que yo iba en un agujero profundo 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 pero sin fin y nuestro señor con su humano me toma de su mano y me empieza a elevar a elevar elevar y de ahí yo empecé a resucitar que yo había estado muerta muchísimo toda una vida o sea muerta 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 en los en lo oscuro y le tenía miedo a los grupos pero yo mi vida era oscura era gris será y ahí me sacó el señor en esa como imaginación o no sé cómo le llame no sé cómo llamarle pero me saca de ahí cuando yo como regreso a de salgo de esa imaginación yo era otra yo no temblaba de miedo yo no tenía miedo a la oscuridad yo llegué del retiro con con la pareja que yo tenía y le dije no vamos a tener relaciones 40 días porque va a ser la cuaresma y yo le voy a ofrecer a mis señores estos 40 días a pesar que sufría acoso sexual extremadamente o sea que yo nomás era para usarme no era no era una mujer que tuviera valor yo nomás era un objeto sexual para esta pareja también este fui muy muy usada y en mi tiempo cuando anduve mal también aprendí a usar a las personas a los hombres como como objeto pero ya cuando llegué de mi retiro dije no más no más sentí el amor de dios tan grande en ese retiro que yo empecé a sentir debo de debo de amarme porque él me ama y debo de respetarme porque él me respeta y empezó a cambiar mucho la relación él ya me empezó a aborrecer a odiar más porque ya no le funcionaba ya no le servía empezó a correr de la casa este pero pues en ese tiempo yo no lo entendía en ese tiempo yo no más quería que él también se encontrar con nuestro señor para arreglar nuestros problemas en ese tiempo yo no entendía que como él está abierto más puertas él está más duro para abrirse al señor yo no entendía que el señor me quería quitar ese hombre porque él me echaba a la calle en invierno también me echó para la calle con mis dos niños el de él y el niño que yo llevaba de en ese tiempo ya 10 años en el niño en el otro matrimonio y me echaba con mis dos hijos que porque yo yo no le servía que me fuera para él poder meter a alguien a una mujer porque él todavía tenía mucha necesidad decía y este yo lloraba y yo todavía aunque ya me había encontrado con jesús fue muy difícil para mí este dedicarme ya al amor de jesús o entregarme a jesús yo todavía tenía este hábito de mendigar amor con el ser humano un apego una cosa que yo decía que no era por mí que era por mi niño que mi niño lo necesitaba que mi niño yo ya estaba enferma yo ya tenía muchos problemas de salud y ya no podía trabajar muy casi poquitas horas nomás pero no manejaba no sé inglés no no tengo ninguna profesión o sea a mí se me cerraba el mundo cuando él me aventaba me cerraba las puertas en la cara y decía cómo voy a sacar a mis hijos adelante y así anduvimos este pues algunos años que ya separados este yo seguía mendigando amor o sea yo seguía esperanzada que él viniera y me dijera tenía razón hay que encontrarnos con jesús y arrepentirnos de todo nuestro pasado y y empezar una nueva vida y ser felices y le pedía mucho mucho adiós por su conversión pero bastante era una obsesión que él se convirtiera y ya pues en una ocasión también regresando a la gente que nos ayudaba en la iglesia este dicen conviértete tu hermana quieres convertir a tu ex quieres a tu otro es quieres convertir a tus hermanos quieres convertir a tus hijos pero tú conviértete esa tía quien anda buscando el señor eso pues yo eso no lo entendía yo quería convertir a todo mundo y este y pues eso también yo creo es cosa del enemigo que uno se distraiga con los demás y no siga uno creciendo en la fe o creciendo uno mismo verdad entonces pues ya hasta que me convencí llegué a los 50 años con esa lucha en peca este temporadas que yo me confesaba y comulgaba y lloraba cuando nos reconciliamos lloraba mucho en la la misa lloraba como con magdalena con maría magdalena por no poder recibir a mi señor y y este y eso no cambiaba hasta que llegué a los 50 años y en mi mente me dije hoy quiero ser solo para ti mi señor quiero casarme contigo quiero que tú seas mi esposo y ya no le voy a mendigar amor a nadie a nadie y y este y ya desde ahí para acá pues vivo vivo en castidad nunca en mi vida desde que me casé hasta los 50 para acá había estado en castidad o sea no no sabía no 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 se podía por lo que estaba uno con tantas espíritus malos que uno lo atormentaban y le hacían pensar que que uno sin sin pareja uno no 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 era nadie uno sin pareja se moría o o era deprimente o era amar como me dicen a mí que estoy amargada porque no no salgo no no tengo compañero pero ahora entiendo que no que es cuando más se vive es cuando más tiene uno mucha paz y mucha mucho gozo y no ha sido fácil no ha sido fácil porque la vida de mis hijos me me puede mucho me duele mucho el señor me sostiene porque sus vidas sus vidas son para mí mucha mucho dolor o sea mucho dolor yo quiero quisiera ver su conversión quisiera ver los que viven felices que salen sus heridas y pues nada más vivo para para orar por ellos y quiero que el señor un día con mis oraciones y mis lágrimas que el señor un día los llame a su conversión los encuentre y pues ese es mi testimonio no sé si tenga alguna pregunta hermano si con la última relación que no se separó qué pasó si nosotros pues nada más todos los casados por el civil nos divorciamos a la más duró tres años la relación nos divorciamos por violencia doméstica por lo que él me me corría de la casa y me echó de la casa y aunque estábamos en todos esos trámites de cortes muy muy estresante muy estresante aún así no podíamos soltar ese yo pienso que ahora que escucho todos los testimonios que éste o es la gente que cuenta como como trabaja el enemigo con eso de la lujuria yo pienso que estábamos como en esa atadura como no no podíamos pues aunque estábamos ya separados ya divorciados a él venía a buscar al niño y hablando así hablando de niño de repente él como como nunca me va nunca me respeto de repente me abrazaba me me hacía sentir como que yo era de su propiedad como que y yo estaba así como muy débil muy frágil y caíamos caía yo también y teníamos este intimidad y y volvíamos como a ilusionar al niño como que vamos a volver vamos a intentar al niño también le hicimos muchísimo daño al niño de nosotros dos a él ha estado en terapia psicológica siempre desde que vio mucha violencia hasta desde que veía que nos dábamos la oportunidad pero no funcionaba y volvíamos a pelearnos y todo entonces pero bendito sea dios mi niño está creciendo muy sano espiritualmente en él sirve en la iglesia él es un niño pues pues muy sano a pesar de venir de una relación tan 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 tóxica dice la gente moderna y y no pero mi niño cuando yo tenía tres meses de embarazo y ya la relación de nosotros era pésima pésima yo tuve un sueño yo tuve un sueño a veces dios me permite en sueños me habla dios entonces yo tuve un sueño a los tres meses hitos de mi bebé y él estaba como en un agua bien sucia hermano como hasta oliendo hacia podridumbre y mi niño sacaba una manita del agua y de las aguas negras y yo lo interpreto de que pues sí que mi niño vino de una relación en pecado una relación formicación se dice y muy contaminado los dos y ya pensar pero a pesar de eso este dios me ha dado la fortaleza y me acompaña y me tiene me tienen sus y yo soy bien con ahora soy bien amada o sea yo yo nunca conocí el amor hasta que encontré me encontré con dios pero ahora soy bien amada soy bien mimada me tienen sus brazos él me da la fuerza y pues a mi niño que lo estoy creando diferente o sea creando muy diferente el yo no trabajo yo nada más estoy en casa cuidándolo si pasamos mucha dificultad económica sin el papá del niño nos dan ayuda pero yo no puedo trabajar tengo una condición física y y de ahí este está lo estoy creando en esa vida cristiana de que no se necesita mucho para vivir solo lo 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 básico lo necesario de que no hay lujos no hay este y nada de materialista mi niño nada o sea una cosa bien bien linda y en linda bendito sea dios i i i i i i i